Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Ya están programadas las actividades de los festejos del centésimo décimo tercer aniversario de Puerta Iguazú. Bueno, comenzamos este sábado, sábado a las 18 horas en el Barrio Obrero. Vamos a comenzar con un festival del Reviro, en su 15 edición ya. Y aparte, con competencias en cuatro categorías divididas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que puedan participar. Esto también viene con premios. El lunes, que es día 8 de septiembre, hacemos la apertura de una exposición de artistas locales en el Centro Turístico Cultural, en la calle Avenida Victoria Aguirre, frente a la EPET. En ese lugar, entonces, va a estar en exposición pinturas, fotos, libros. O sea, que ahí sería toda la parte del arte, de diferentes escritores, bueno, de nuestra localidad. El día 9. El día 9 tenemos el almuerzo de los pioneros. Martes, martes 9. Martes 9, al mediodía, en el Centro Empleados de Comercio, de la calle Hipórito Yrigoyen. Ahí están saliendo ya las invitaciones para los pioneros y para autoridades también. A las 12.30 del mediodía, y ahí vamos a tener la actuación del Grupo Salamandra, que viene de Posadas. Bueno, y el miércoles es un día para comenzar con un acto solemne, un acto con un desfile cívico-militar. Es el día de fiesta de Iguazú, hasta el mediodía, entonces 9.30 va a empezar el acto, enseguida a las 10 el desfile. Para el desfile están invitados todas las escuelas, las escuelas de arte, las escuelas de deporte, que están en Iguazú. Están invitadas también las comparsas, que participan en los carnavales, las escuelas municipales. Es decir, y toda la parte militar también, los bomberos, los boizcaos. Es decir, todo, todo Iguazú que quiera estar presente, también los pioneros para la apertura del desfile, los esperamos allí. A partir de las 20 horas tenemos un gran festival. Un festival donde van a estar presentes los calas, en segundo término Salamandra, para toda la comunidad. Y con un cierre estelar de un grupo que viene de Corrientes, y creo que muy conocido también, que se llama Sangre Payubrera. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.